Ay, tata Andrés, ay, 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 una advertencia para ti de tanto gritar como que se te ha olvidado escuchar, porque no te has dado cuenta desde tu palco ahí en Palacio, que aunque tengas la plaza vacía, sí se alcanzan a escuchar más gritos que los tuyos, los de los mexicanos que viven siempre cuesta arriba, y por eso, para que entiendas de qué va a estar la chida. Qué bonito, el grito de independencia y todo, es a lo mejor el momento más simbólico para un presidente, porque representa su fuerza, unida a la historia de los próceres del pasado, es volverse uno con los ídolos de mármol, que eran tan, pero tan buenos y tan puros, bueno, al menos en la historia oficialista. ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Vivan las culturas del México prehispánico! ¡Viva! Pero, qué lástima que nuestro tata Andrés, hombre de símbolos, parezca estatua de mármol, pero no por ser un prócer, haya tenido plaza de nuevo vacía, qué tristeza por el COVID-19, y al dictador cubano, además como compañía, le tocó al presidente dar otro grito, otro grito vacío como de simulacro, y eso, al igual que un grito lleno de gente, dice mucho. Y aunque López Obrador fue básicamente el único gritón en la Plaza del Zócalo, más allá de los confines del palacio, más allá de la plancha, México es un país que grita, y que grita mucho, grita por los que ya no tienen voz, como el medio millón de fallecidos por la pandemia, que de alguna manera el gobierno justifica con que se murieron los que se tenían que morir y el prohibido prohibir. Pero la Organización Mundial de la Salud, a pesar de su retórica, les dice, ¿saben qué? 190 mil de esas muertes pudieron haberse evitado. Eso es más del triple del escenario catastrófico de Hugo López-Gatell. Y aún así, con el medio millón, no hay quien lo pueda correr. México grita por su despido, sí, y grita por muchas otras cosas más, también por los que se han muerto en otras circunstancias, por los homicidios dolosos. Más de 92 mil personas asesinadas en 32 meses de este gobierno. Grita también este país porque con abrazos no se ha podido solucionar el dominio de los grupos del crimen organizado. Parece que acusarlos con sus mamás tampoco está resultando. Grita este país porque a los indígenas del pasado sí, se les glorifica, pero a los del presente se les humilla, se les trata como basura, como los neoliberales lo hacían. Y les dan estatuas en lugar de presupuestos para los programas en su favor. ¿Qué tal, eh? Indígenas a los que se les quiere mucho, pero en el discurso. Pero que para proyectos como el Tren Maya o el Tren Transísmico, pues les aplicaron la neoliberal de no consultarles correctamente, de ponerles un proyecto encima y quererles expropiar sus tierras a unos precios de risa. También México grita porque apenas le han repartido 3% va en aumento, 3% de los medicamentos a los niños con cáncer que después de más de mil días de desabasto, el gobierno ahora sí prometió que llegarían. Este país grita porque más de 12 millones de personas entre 2018 y 2020 dejaron de tener acceso a la salud, todo por desmantelar el seguro popular, que al menos para algo funcionaba. Y miren, este país grita por muchas otras cosas, pero para todas ellas, todas las causas que los mexicanos están persiguiendo, este gobierno le ha puesto el mismo pretexto a todo. Echarle un grito, pero al pasado, ya sea neoliberal, ya sea salinista, ya sea porfirista, ya sea conquistador. Y déjenme decirles algo, ¿eh? ¿Qué hueva escuchar puros gritos y pataleos sobre el pasado en lugar de darle soluciones a los problemas del hoy, del presente? Y por eso, nuestro querido presidente debería de gritar menos, escuchar más, sí, escuchar lo que clama su pueblo, porque si no, corre el riesgo de que ya nadie lo escuche a él. ¡Gracias!